¿Mamá? ¿Tía Maruja? ¿Mamá? ¿Qué es esto? ¿Plan para acabar con Joel González? Aló, mamá, mamá, dime dónde están y por favor no me mintes. ¡Chao, chao! ¡Feliz! 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 ¿Qué está pasando acá? ¡Por favor, Charo! ¡No te metas a defender a Joel! ¡Él tiene que asumir su culpa! ¡Tiene que pagar! ¡Yo sé que mi hijo tiene que hacerse responsable de sus actos! ¡Pero eso no le da derecho a agredirlo así! ¡Claro, pero no sean abusivos! ¿Cómo lo van a agarrar en mancha? ¡No vamos a dejar que le hagan daño! ¡Sí! ¡Volta! 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 ¡Mamá! Tienes barujas. ¿Qué se supone que están haciendo? Ay, hijita, mi amor. ¿Pero qué haces acá? ¿No deberías estar con tu padre? Sí, sí estaba con él, pero le salió un cocholo y tuvo que salir. Ese hombre, en vez de estar con su hija, cuando más lo necesita. ¿Y tú? Y viendo a darte un choque y fuga con ese. ¡Ay, por favor! ¿Se puede saber qué están haciendo todos los primos acá? ¡A ver, aquí nadie va a lastimar a Joel! Gracias, Paticita. Yo sabía que todavía en tu corazoncito sentías algo por mí. No hagas que me arrepientas de salvarte la vida. Todavía podemos hablar, ¿no? No, digo, podemos conversar, no sé, arreglar esto. Los que tengamos que hablar, lo hablamos aquí y ahora. ¿Aquí? ¿Frente a todos? No seas palta, ve, Paticita. No sé, vamos a un mercadito, te invito un juguito y ahí charlamos tranquilos, ¿no? Yo no voy contigo ni a la esquina, Joel. Ni siquiera quiero saber nada de ti. Lo único que quiero es olvidarte para poder continuar con mi vida. Yo pensé que podíamos darnos una oportunidad. Eso nunca. Nunca digas nunca. Jamás, Joel. Lo que me hiciste no tiene perdón. Es más, sería una completa estúpida si vuelvo contigo. Después de tu desplante. Después de lo que me hizo toda tu familia. Pero, a ver, no entiendo. Chica, ¿nosotras qué te hicimos? En todo caso, la Charo que nos dijo... A todos que vayamos. ¿No se largaron a celebrar el matrimonio de Macarena? ¿Sin importarles cómo me sentía yo? Tenía el corazón en mil pedazos. Pati, Pati, nosotros estábamos contigo de pensamiento. Eso es la truco. Y usted, señora Charo, que tanto pregona el respeto y la sororidad. Ni siquiera me llamó. Ni siquiera me preguntó cómo me sentía. Ni siquiera recibí un solo mensaje de usted. Pati, nosotros pensamos que tú necesitabas tu espacio. No. Lo que yo necesitaba era su apoyo. Pero a usted lo único que le interesa es estar apañando todas las tonterías de su hijo. Es más, ¿sabe una cosa? Yo me di cuenta que usted es una tremenda fingidaza. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede decirme una cosa así? Devuelvo su vestido que me regaló. No tenemos nada más que de qué hablar. Adiós. ¿Familia? Vámonos, me siguen en las fototaxis que no quiero más problemas. No quiero saber más de esta gente. ¡Vámonos! Pati. Ojalá algún día... Ojalá algún día tú me puedas perdonar. Que te perdone Dios, Joel. Porque yo no pienso hacerlo. ¡Vámonos! Nunca, 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 escúchame, jamás. Será feliz, Joel González. Estará solito toda tu miserable vida. Te lo juro, por la Sarita. Porque yo siempre la chunto. ¡Vámonos! Con todo lo que ha pasado me ha dado hambre. Charito, ¿qué has preparado? Ahora sí, Joelito, se acabó tu historia con la paticita. Pero aún nos queda la amenaza del loco. ¿Qué loco? El arlequín asesino. El dolor y el odio de la pati... ...hice algo que me voy a llevar a la tumba. No, no, no hablas así, mano. Yo la destrocé, mano. Y hoy día... ...ella me devolvió el golpe. Y aunque bien merecido... ...tengo que admitir... ...que se sintió feo, mano. Todos mis avances... ...todo mi progreso... ...mi reputación... ...todo, todito, todo, todo, todo... ...todo se fue al tacho. Se fue al tacho por la perrada que hice. Es pensar que estoy a punto de ser linchado. Pero las miradas... ...las miradas de desprecio... ...duelen más que mil golpeos. Y por si fuera poco... ...ahora somos amenazados por el ex de la Yuli. Y ayer se metió en la noche, mano. ¡Ah! ¿Para qué? Sí... ...se metió a la casa mientras todos dormían. ¡Dios mío! ¿Qué haces acá? Si no, trabajamos 24 de diciembre. ¿Entonces qué haces aquí? Vine a ver si todo estaba bien cerrado. Ya. ¿Qué vas a hacer con eso? Devolverlo. Increíble, ¿no? Cómo cambiaron nuestras vidas en dos días. Como dicen... ...así pasa cuando sucede. ¿Qué? No, Gaspar. Las cosas nos pasaron porque sí. Decir que fue así... ...ya es como echarle la culpa al destino. Y no fue así. Nosotros hicimos que sucediera lo que sucedió. En tu caso será. Tú decidiste no casarte con Paty y casi te linchan. Pero yo... ¿Qué hice yo? Han sido días muy raros, Gaspar. Guarda eso. ¿A qué? Tiempo al tiempo, Gasparín. Yo no necesito tiempo. Todo está claro. ¿Vas a pasar la noche buena con nosotros? No tengo ánimo de nada. Yo tampoco. Ya sabes, es tradición familiar, ¿no? Seguramente mi vieja va a preparar su riquicicísimo potaje. Ayúdame a cerrar. Guarda, guarda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!